Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Crypto Novedad Hoy les voy a mostrar un producto que ya hace un tiempo había hecho un unboxing y una muestra Pero sacaron una nueva versión que desde el punto de vista físico no parece muy diferente Así que voy a revisar eso Pero calculo que actualizaron bastante el software Entonces por eso lo lanzan como un nuevo producto Pero ya los voy a confirmar ahora al abrirlo Se trata de la Cool Wallet Pro Una Hardware Wallet que es del tamaño de una tarjeta De una tarjeta de crédito Así que es súper chiquita, súper portátil Y eso es una de las ventajas que tiene esta Hardware Wallet por las demás Vemos ya que la caja es muy chiquita Tiene un film Vamos a abrirlo con cuidado La caja es distinta Que la anterior Acá nos dice que es lo que nos viene en la caja Y tenemos que para abrirlo Romperlo Sí Vamos a hacer un corte acá Ahí está Acá tenemos la tarjeta Que la sacamos así Cool Wallet Pro La tarjeta parece igual Que la anterior Yo ya no la tengo más A esa Wallet Creo que la sorté hace un tiempo La regalé No me acuerdo Pero no la tengo más Entonces no la puedo comparar Esto es igual Es exactamente igual Y vemos que Sigue siendo un micro USB Estamos en 2021 Muchachos Ya es hora de usar USB tipo C Acá te viene el cable Para enchufarlo Y no viene Nada más Dice que venía Acá está Tenemos una guía rápida De uso Tenemos el código QR Para descargar la aplicación Y físicamente Es el mismo producto Cambio el diseño De la tarjeta Pero es el mismo producto ¿Y dónde está el botón? Ah Este es el botón Como pueden ver Es el tamaño De una tarjeta de crédito Y el manual Es también muy parecido Al anterior Te explica Cómo son los números Y las letras Mayúsculas Y minúsculas Tenemos dos cartones Para poner nuestra semilla De recuperación Y tenemos un Gracias por comprar La Cool Wallet Que en mi caso No la compré Pero bueno El producto Físicamente Es exactamente El mismo Tenemos acá La pantalla Tenemos el botón Tenemos acá Para cargar Que va Acá Y después lo enchufas Y se carga Así Vemos ahí Que se carga Nos dice Hola Por favor Conectar Sería con el celular Hay que bajarse La aplicación Bueno Lo voy a revisar Voy a revisar La aplicación A ver si vale la pena Hacer un video nuevo Si es que cambió mucho Pero si no cambió mucho No voy a hacer otro tutorial Porque es prácticamente Lo mismo que era antes Lo que si no se siente Es el botón Antes acá Había un botón Y se sentía Cuando no lo apretaba Y ahora No pareciera Estar haciendo nada Si Ok Hay un botón Antes me parece Que se sentía más Que estabas apretando Un botón Ahora no se siente Nada Porque recién lo apreté Y se Se encendió de nuevo Así que bueno Voy a revisar A ver si hay Algunos cambios grandes O no Si solo soportan Más criptomonedas No voy a hacer Otro tutorial Pero si hay Un cambio grande Haré algún tutorial Sobre cómo usar Esta wallet Les dejo un link De afiliado En la descripción Si compras este producto A través de mi link De afiliado Yo recibo Una comisión Mientras tanto Si te interesa Ver cómo funciona Puedes ver Mi video anterior Les dejo también Un link En la descripción De ese video Para que lo vean Y de nuevo Si veo que hay algún cambio Haré una actualización De cómo usarlo Con eso Los dejo por hoy Si te gustó el video Ponle me gusta Suscribite al canal Y nos vemos En el próximo Chau Chau Chau